Tu foto no envejece, se interrumpió la historia Mi piel se desvanece, pero tengo memoria Porque te quise tanto, porque crecí a tu sombra Porque no hay Dios que pueda sentenciar tu derrota Y aunque los años duelen y errumbren tantas cosas Voy a seguir contando lo que a mi voz le toca Porque te quise tanto, porque crecí a tu sombra Voy a seguir cantando lo que a mi voz le toca No estás aquí, ni tampoco allá Tu recuerdo vuelve en estrofas Un dúo en singular hoy voy a repetir De mi canción quebrada que te nombra Porque te quise tanto, porque crecí a tu sombra Voy a seguir contando lo que a mi voz le toca No estás aquí, ni tampoco allá Tu recuerdo vuelve en estrofas Un dúo en singular hoy voy a repetir De mi canción quebrada Que te nombra Que te nombra Que te nombra Que te quise Que te quise tanto Ya tú ¡Hasichas!